Jennifer Viera, la sobrina del camarón del Salvador 4K, expone a Tick Stokers Bella Gamer junto a Alex Padilla y Eli. Ay, no, esto no se lo van a creer, gente. ¡Está polémico! ¡Amores! Bienvenidos al rico chambre. Como siempre, suscríbase a este canal, chambroso. Iniciamos ya de una vez. Voy a presentarles aquí todo este relajero que tiene esta gente, porque es un relajero. Vamos a iniciar primero con Alex Padilla y Eli. Ustedes, si ven Tick Stokers, pues ya los conocen. Ellos son Tick Stokers, ellos hacen batallas, son bien conocidos. Vale, estos muchachones, pues, estaban en un en vivo. Así inició todo, con ese en vivo polémico. Estaban ellos en una batallita y de repente se pusieron a hablar de Bella Gamer. Pero empezaron a hablar de ella porque supuestamente estaban diciendo que ella como que siempre está atacando a los demás porque dice que ella no tiene dinero y los demás, algo así les entendí. Primeramente viene Eli y le contó a Alex Padilla, a todos los que estaban conectados, les comentó de que Bella Gamer había hablado de ella. ¿Y qué había dicho? Pues miren, es que supuestamente Eli siempre muestra los atuendos que va a usar cuando ella va a algún lugar. Y la cuestión está en que viene Eli y le preguntaron de dónde era que habían comprado esa ropa. Viene Eli y muy amablemente les contestó a todos y les dijo de que esa ropa ella la había comprado en tal lista local y todo. Entonces vino a Bella Gamer y empezó a hablar de ella diciendo de que esa ropa cara que ella no, que ella compra ropa de mercado, 3x5 los calzones, amor, acora, acora. Y ella no se pone esas ropas carísimas de París, o sea, no, hello. Y pues este que ella no tiene para andar gastando todo en general. Viene Eli y se sintió ofendida, pues como que la estaba atacando, ¿verdad? Y dice que de ahí empezó a decir un montón de cosas más. Y la cuestión está que viene Alex Padilla y dice que sí, que ella se hace obviamente, ¿verdad? Para que la gente le esté mandando, pero que ella sí tiene platica. Vaya, viene este Bella Gamer y dice que no, que ella no, o sea, que ella tiene dinero, pero no es para que lo ande mostrando a todo el mundo. Y que si ella tiene su casa como quiera la regla, si quiere compra comida y no. Y cuando le dice a la gente que no tiene nada de la refri, ¿por qué no ayuda a comprar? Eso es lo que estaba diciendo ahí este Bella Gamer, como para defenderse va. Pero lo trascendental no pasa ahí, gente. Sino que viene después cuando estaban estos bichos nuevamente en en vivo, Alex Padilla y Eli. Pues alguien pidió subirse a su batalla, ¿verdad? Ah, bueno, era en vivo en ese momento, pero ya no estaban en batalla. La cuestión está en que esta persona se llama Jennifer Viera. Y supuestamente es la sobrina del camarón del Salvador 4K. Yo no sé, yo no la conozco, por eso les estoy diciendo que supuestamente va. La cuestión está en que viene ella y les dijo a estos bichos, ¿verdad? De que Bella Gamer era la amante de su esposo, gente. Así como ustedes lo están escuchando. Desde ella les digo que a mí no me consta, yo no sé nada. Aquí está el chambre y es más, ella se lo va a decir a ustedes. Tengo tres hijas con Leo Rodríguez. Él vive acá en Estados Unidos conmigo. Leo es el donador de ella. Sí, Leo es mi marido. Y tengo tres hijas con ella, con él. Él vive acá conmigo en la casa. Pero hace tres meses anda con Bella. Bella hace el amor con él en el teléfono. Yo lo descubrí metiéndose los dedos a ellos. O sea, él le decía a ella. Así como ustedes lo escucharon, eso fue lo que ella les dijo a la espadilla. Y a Eli en ese envío, yo me quedé con la trompa abierta, gente. Yo me quedé, ¿qué? ¿Qué? Y bien explícitaba. Y yo, ay, no señor, ¿qué está pasando? Y la cuestión está en que viene ella. Y empezó a decir también, ¿verdad? De que el muchacho sigue viviendo en la casa con ella. Pero de que ya no se van a solucionar los problemas. Porque lo está pensando en dejar, obviamente, por todo esto. Viene el ex badía y pregunta, ¿verdad? Es el donador de Bella Game. Sí, es el donador. Él es el que le manda todo ese dinerito. Cuando ella hace la batalla, esos violoncitos, esas ballenitas. No son de gratis, gente. Ya vimos que no, ¿verdad? Este, supuestamente. Y la cuestión está en que ella destapó ya todo. Dice que ella sí tiene familia con él. Tiene tres hijos, creo. Y que, pues, ya están pensando en dejarse porque ella lo descubrió. Como ustedes ya lo escucharon, ¿verdad? Ella lo descubrió en el acto, ¿verdad? En el acto sexual. Y entonces, como obviamente es donde ella no lo iba a perdonar. Y que le quería dejar bien en claro a toda la comunidad. Ella quiso soltar, ¿verdad? Ella quiso soltar eso que tenía en su pecho. Y, pues, así está la situación. Hasta el momento, Jennifer ha quitado sus redes sociales. O sea, no se puede ingresar, obviamente, a su TikTok. Ella también hacía batallas, según sé. Y lo que sí vi es que le mandan bastante regalitos. Los del Salvador 4K, obviamente, ¿verdad? Ella le mandan en batallas. Cuando ellos la apoyan. Por eso es que yo digo supuestamente. ¿Y quién fue que puso eso? Pues una persona ahí en un comentario puso. De que era de seguro la sobrina del camaromba. Este, ay, no. ¿Qué cosa ustedes? Miren, estas cosas de familia ya están saliendo de control. Ay, yo no sé. Vaya, dice la señora también. O sea, y ese Jennifer de que la Bella Gamer le ha estado tirando también. Sí, sañaba. Diciendo que ella supere a su ex. Porque de seguro a ella le ha de haber dicho el ex. El ex de la señora, ¿verdad? Su nuevo Mosh. Este, de que quizás sigue... Que no sigue con ella. Que está por los niños de paja que le dan a uno. Este, pero al final así quedaron. Le valió, va. Entonces, a saber, a saber qué ondis, va. El muchacho se llama Leo. Dicen que es el tirador de ella. Vaya, miren. Así la cuestión hasta el momento. Bella Gamer no ha dicho nada. Ahí le han estado preguntando a la gente. La gente le está diciendo cosas. Pero ella no ha dicho nada al respecto. Se ha quedado calladita, va. Calladita me veo más bonita respecto a eso, ¿verdad? Vaya, miren. Ah, no sé qué piensan ustedes. Déjenlo ahí en los comentarios, ¿verdad? Si usted no conoce a los usodillos. Pues acaso me hizo, ¿verdad? Y siga su rumbo. Porque todo el mundo me pregunta. Y quiénes son y quiénes. Y que no están viendo en la foto, pues. Vaya. Que a veces lo cansa la gente a uno, ¿verdad? Ay, aviven. Vaya, la cuestión está en que ya me voy. Gente de chambres solo les venía a dejarme. Como siempre, yo de chambres a metida. Ay, nos vemos. Otro rato. Ahí se van. Ahí se cuidan. ¡Jalululu!